Y que tranza güeros, yo soy Legendary Hellabander y recientemente 343 y junto con Egl and Furs han anunciado el sexto y último mapa que será remasterizado para Hell 2 aniversario, el cual es Warlock. El cual por cierto es el remake de Warlord o como muchos lo conocemos, Brujería Y este último es un remake de Wizard de Halo Combat Evolved Este mapa se va a sumar a Zenith o Ascensión Bloodline o Coagulación Shrine o Santuario Lockdown o Encerrona Y a Stone Town o como mejor lo conocimos, Zanzibar Como podrán ver Warlock ahora tiene un aspecto más oscuro y hasta mítico Sobre todo por ese as verde todo misterioso y así que aparece en el centro de mapa Ahora se puede distinguir mucho mejor en qué zona de mapas está Gracias a que cada base o templo hay luces rojas, azules, verdes y doradas Además de esto ahora cuenta con dos rocas Cajas o jumps o como quieran decir Que ayudarán a subir ya sea a la plataforma o a la base de cada equipo Sin tener que usar la rampa o el ascensor Lo cual será bastante útil para combatir a los camperos O preparar buenas emboscadas al equipo rival Por último en la zona central inferior del mapa Hay un A-Sentinela Aunque no recuerdo muy bien si antes ahí había una espada Todo lo demás se mantiene intacto con la recepción de la escopeta La cual por lo veo se ubica en la roca que da a la plataforma de cada equipo De hecho hay un gameplay de este mapa cuyo enlace dejaré en la descripción De todos modos esperen nuevas noticias de la colección de jefe maestro Ya que los chicos de 343i tendrán presencia en la Comic Con de Nueva York Con suerte ya traemos gameplay de Bloodline o de Stone Town Y bien, eso ha sido todo de mi parte Si les gustó el video denle pulgar arriba También pueden comentarlo, compartirlo en los favoritos Aunque también pueden suscribirse Bien, yo soy Allender y Highlander Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!